La Escuela Vallenata de Fermín Acosta de visita este viernes en la CENoticias ha compartido su alegría de Navidad con todos los presentes. Con mucha alegría como ha sido tradicional en esta época de villancicos, de novenas, de trabajo social, de compartir con la comunidad, de mostrar a estos chicos, al público, porque durante todo el año han estado trabajando para este momento tan especial, donde dejan toda su alegría, su entusiasmo con sus acordeones, con su caja, con su guacharaque, con su canto, a todos los panoramas donde vamos a estar durante todo este mes en Barranca Bermeja. Este es el grupo de músicos destacados de la Escuela de Fermín, que lo engalana la bella voz femenina que lo acompaña. Invitar a todos los niños y niñas de Barranca Bermeja a que acerquen a nuestra Fundación Escuela Vallenata, para que sean partícipes también de estas actividades que estamos realizando, para todos los niños que también se quieran vincular a la escuela, bienvenidos, de verdad que es un espacio muy bonito para que todos ustedes puedan aprender un arte tan hermoso como es la música. Los entusiastas artistas envían su mensaje a todos los barranqueños. Enlace televisión en esta Navidad, ¡Más Cerca de Ti!